Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Elías González y estamos aquí en el blog Amanecer, pues compartiendo como siempre temas de filosofía, de mística, de espiritualidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro bastante interesante, de un autor que ya hemos abordado en otras ocasiones aquí en Amanecer, que se trata de Lanza del Basto, discípulo católico de Gandhi. Y el libro que vamos a comentar es Judas. Publicado por la editorial Juice, con un texto introductorio de Javier Sicilia y que además cuenta con una carta que Jacques Maritain, este filósofo católico del siglo XX, bastante importante, le escribe a Lanza del Basto a partir de que lee la novela y también está la carta que Lanza le responde a partir pues de la carta del primero. Es un libro bastante potente, creo que invita a una introspección muy profunda y a diferencia de otro tipo de textos de Lanza del Basto en donde nos presenta más bien una reflexión filosófica, teológica, espiritual, pues en esta ocasión, si bien es eso mismo, ahora utiliza no la versión del ensayo o del tratado, sino pues el argumento novelesco, ¿no? Entonces en este video, como siempre, pues no voy a intentar agotar el argumento y en el caso de como es una novela, pues no me gustaría contarles la historia como tal porque es un gran spoiler, pero sí como algunos elementos que podrían por un lado ayudar a la interpretación y el segundo término, pues que les incite, que les provoque, que les seduzca a leerla directamente. Quien no conozca a Lanza del Basto, voy a iniciar con pues algunas cuestiones básicas de este personaje y ahí voy a enmarcar también pues ya el propio texto, ¿no? Lanza del Basto nace en 1901, es de herencia franco-italiana, tiene una formación aristocrática desde sus inicios, sólida, comenzó a hablar desde muy chico muchos idiomas y bueno, a los 30 años ya se está doctorando de filosofía, sin embargo, renuncia a la vida académica por considerar que ahí no hay camino real, que ahí no se llega a la experimentación de la verdad y es porque justamente él está en un proceso de conversión espiritual muy profundo. Él, a pesar de haber nacido en una familia de herencia católica, renegor de su fe en su juventud, como es de lo más normal, pero tiene lo que él le llama una conversión intelectual al leer el libro de Trinitate de Santo Tomás de Aquino, en donde presenta al Dios relación, ¿no? Al Dios que es la relación absoluta en esos términos y eso le vuela el corazón y la cabeza Lanza del Basto en una conversión intelectual que poco a poco se fue afianzando ya en una conversión pues mucho más honda, ¿no? Deja pues entonces toda su carrera y todo su modo académico de ver la vida y comienza a peregrinar por la Europa de su época, llegando a París, Alemania y otros espacios, en donde paulatinamente va a leer el libro de Romain Roland sobre Gandhi, estáendo Gandhi todavía en vida, decide irse a la India, se hace discípulo de Gandhi, quien lo rebautiza con el nombre de Shantidas, discípulo de la, digo, servidor de la paz y tiene ahora sí que la visión de una misión, ¿no? La invitación a llevar a cabo un proyecto de una comunidad donde se trabaje la HIMSA, la no violencia, en Europa y regresa y tiempo después va a fundar el ARCA. El ARCA que va a caminar durante muchos años, desde los 50 hasta la fecha que sigue presente, promoviendo y participando distintas acciones de no violencia y espiritualidad, inspirada en Gandhi y en Lanza del Basto y digamos en otros personajes y filosofías, etcétera. No quiero pues agotar la enorme figura que es Lanza del Basto, en el blog Amanecer tenemos ya algunas menciones o comentarios de alguno de sus textos, pero pues sí me gustaría enmarcar cuándo aparece y en qué momento y de qué manera podemos acomodar el libro de Judas en toda esta trayectoria. Y es justamente cuando decide abandonar todo su proceso académico y se va de peregrino, comienza a practicar el ayuno y cuestiones digamos físicamente más retadoras que va acompañado de un profundo trabajo interior. Ahí es cuando comienza la redacción de esta novela que en realidad pues no fue famosa, ¿no? El libro más famoso de Lanza del Basto fue Peregrinación a las Fuentes, que es su encuentro con Gandhi en la India, años después de haber escrito Judas. Sin embargo, es un libro muy profundo y de una calidad enorme, como el propio Jacques Maritain lo asume y lo reconoce. Sin embargo, pues no va a ser el libro que hizo famoso de Lanza del Basto. Sin embargo, sí que va a ser fundamental para conocer su proceso interior porque ahí está plasmado sin que sea un libro autobiográfico, ¿no? Lo que quiere plantear, y aquí me voy a ir en varios niveles de explicación de algunos factores que me parecen importantes a tener en cuenta para el libro, es que aquí ya Lanza del Basto está de alguna manera explicando una de sus intuiciones más fundamentales que va a profundizar en otras obras como Las Cuatro Plagas o otras, digamos, aportaciones suyas a nivel literaria y que tiene que ver con una reinterpretación del pecado original, ¿no? El pecado original se ha interpretado, se ha leído en muchas ocasiones como un asunto moralista, como un asunto de predestinación, como un asunto de castigo, etcétera, etcétera, cuando en realidad, o por lo menos esta es la lectura de Lanza y personalmente se me hace fascinante, para Lanza tiene que ver con una transgiversación del conocimiento. El conocimiento, que para Lanza del Basto, pues es lo propiamente humano y es a través de lo cual, pues vamos a contemplar y contemplamos, nos relacionamos con este misterio de lo divino, cuando se transgrede la vocación original del conocimiento, que es ese, la contemplación, se convierte en el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que es el árbol donde comen Adán y Eva del fruto. Es decir, el conocimiento se convierte en una dinámica de disfrute del mundo, en donde comienza el dualismo, ¿no? Bien y mal, sujeto-objeto, conocido-cognocente, y nos enfrascamos en una dinámica de consumo y del control de la vida y del mundo, y por lo tanto de lo divino y de las otras personas, en lugar justamente de la dinámica del amor, de la entrega, de la recepción de este don amoroso. En cambio, pues, utilizando la metáfora del disfrute, del conocimiento, digo, del comer, ¿no? Cuando comemos algo, estamos consumiéndolo y haciéndolo nuestra mismidad. Es decir, cuando yo me como una manzana, un pollo, lo que ustedes quieran, lo estoy convirtiendo en mí mismo, ¿no? Mi metabolismo lo está convirtiendo en nuevos tejidos, en energía, para mí. Y esto es como una metáfora, ¿no? De este disfrute, de consumir el fruto de la vida, pero desentendiéndonos del donador, ¿no? Del propio Dios y simplemente cooptando y consumiendo el mundo entero a los demás para mi propio beneficio, disfrute, divertimento, que son todos, y fíjense, pues, justamente, comparten el mismo prefijo, disfrute, divertimento, división, distracción, etcétera, etcétera. De esto, ¿no? De esta dualidad que para Lanza es, pues, justamente el pecado original. De ahí, pues, que Lanza tiene muy presente esto y va a estar, al mismo tiempo, muy presente, aunque todavía no desarrollado a su máximo esplendor, como ya en otras obras, en Judas. Porque Judas es, por decirlo así, la encarnación de este dinamismo, ¿no? Y aquí entran las debates históricos y que ahí les recomiendo muchísimo, particularmente esta edición, porque están las cartas, la carta, pues, una carta de Jacques Maritain a Lanza del Basto y de Lanza a Jacques Maritain, pero también está el estudio introductorio de Javier Sicilia a esta obra, pero que también nos presenta, Lanza del Basto, algo de su historia, alguna de sus obras, e incluso datos fascinantes de por qué no vino a México, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el arca y demás. Pero aquí lo que quiero subrayar es que Judas se coloca en medio de una serie de interpretaciones del personaje bíblico de Judas de una manera muy particular, porque hay muchas interpretaciones. Está desde, y que ha ocasionado el personaje de Judas preguntas, pues, desde tiempos del propio Cristo y que tiene que ver con cuestionamientos como, por ejemplo, pobre Judas, ¿no? Al final del día, si todo estaba ya predestinado, si Jesús tenía que venir para redimirnos, etcétera, etcétera, si ya todo estaba escrito, por decirlo de esa manera, pues, ¿qué culpa tiene Judas, no? Simplemente, pues, no tenía otra opción. Entonces, por un lado están las interpretaciones de un Judas traidor, pues, que simplemente es un peón más de la economía de la salvación, ¿no? Y, bueno, fue condenado, porque, pues, además las palabras de Jesús son muy fuertes, ¿no? Más le valdría al que me va a entregar no haber nacido, ¿no? Y es como decirle, oye, pero, pues, pobre Judas, no tenía opción, ¿no? El destino lo cumple y simplemente su libertad se ve cooptada. Y por el otro lado, pues, están los otros polos de la interpretación, en donde se desentienden de cualquier lectura espiritualista o teológica, en donde Judas elige libremente traicionar a Cristo. Y, pues, hay una serie de interpretaciones, que porque Judas era un celote, que porque se desilusionó y era un mecanismo para poder, digamos, como que Jesús fuera puesto en peligro para que desenvolviera todo su poder mesiánico y destruyera a los romanos, y, pues, Judas no había entendido el proyecto de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, son como interpretaciones, yo diría que no hay que desechar, muchas ya muy interesantes y valiosas, pero que por lo menos no es la de Lanza del Basto, ¿no? Lanza dice que Judas elige libremente su destino. Y es que porque, ¿y cómo puede alguien elegir libremente el destino? Es una contradicción. Destino y libertad son casi, casi antónimos, ¿no? Pero justamente en los planteamientos metafísicos de Lanza del Basto, que, repito, no vienen bien explicados en este libro porque es una novela, pero si ya se lee en el conjunto de su obra, nos damos cuenta de que justamente Judas elige libremente ese destino del pecado original, en el que todas y todos estamos allí, ¿no? O sea, estamos inmersos, inmersas en esa transgresión que el ser humano ha ido sistemáticamente habitando del conocimiento, que en lugar de vivirlo justamente como la apertura radical a Dios, al misterio, a la divinidad, al don amoroso que se entrega constantemente en la cruz, en Cristo, en la vida, en los demás, en el cosmos, en el cosmos, en lugar de eso lo estamos queriendo poseer, controlar, en un dinamismo egocéntrico, etcétera, y podríamos libremente elegir otro destino, ¿no? El destino de la salvación, el destino de Cristo, de la cruz, de la comunión amorosa, pero, digamos, Judas elige libremente el otro destino. Encarna todas las herejías, dice Lanza del Basto, dice Ayax Maritain, y lo vemos ahí. Es un Judas que está inmerso en una dinámica ególatra de creerse más que los demás, una inteligencia que lo podemos ver, o sea, realmente de pronto Judas aparece creando teologías brillantes, ¿no? Que tú dices, wow, realmente, o sea, sí, hasta te la llegas a creer en algún punto de lo que está diciendo Judas en la novela. Y es que está justamente utilizando la inteligencia de esta manera de pecado original, ¿no? Descontrolada, desproporcional, únicamente dirigida al disfrute, al autoerotismo, y Judas está encarnándolo todo eso, ¿no? Lo está encarnando en esta dinámica. Voy a leerles, los voy a dejar aquí en la descripción del video, el link donde pueden descargar el diccionario de Lanza del Basto, que escribimos el filósofo colombiano Santiago Bordamalo y un servidor, que es un diccionario de libre descarga sobre Lanza del Basto, y tenemos una entrada sobre Judas Iscariote. Y voy simplemente a leerles algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, enfadaba a Judas o ir a hablar de amor. Eso dice en la novela. La concupiscencia impregnaba todos los actos de Judas, como en Sodoma y Gomorra. La verdad es una y a ella debe conformarse nuestra inteligencia. Judas replicó, acabo de ver que la inteligencia hace y deshace la verdad a su antojo. Judas también realizaba milagros, pero para lucirse y buscar aplausos, no para uno sana a Dios. La injuria de no ser reconocido lo colmaba de rencor. Judas se sintió defraudado por Jesús, pues buscaba mezquinos intereses. Estaba sumido en la red del intelecto y del deseo, y quería a toda costa estar por encima de los demás. Por la fuerza o la astucia, terminaba apoderándose de ese primer puesto. Judas se hastió de hacer milagros, prefería los razonamientos escandalosos del prurito de suscitar dudas y disputas ante los demás, privilegiando la charlatanería y juzgando todo según el intelecto carnal. Mientras Jesús hablaba de la cruz, él afinaba sus argucias, falacias y sufismas. La verdad de Judas era una distracción sin fondo, haciendo lo que le daba la gana, incapaz de contradecir su corrupta naturaleza. Jesús era el que se atrevía a hablar contra la ley y toda su ilógica, discurriendo sin trabas el viento del espíritu. Judas se sintió cercano, como el día en que Juan el Bautista lo expulsó de su círculo. En la novela, el lanza del basto, pues imagina que Judas pertenecía al círculo del Bautista, el Bautista lo expulsa y se va con Jesús. Judas nunca tuvo la menor inclinación hacia los débiles, los miserables, los desafortunados. Jamás se situaba del lado de los vencidos, de las víctimas. Cuando Jesús hablaba de su próxima muerte ignomiosa, Judas lo escuchaba distraído. Judas, etcétera, 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 ¿no? Son como frases, citas de la novela que nos van explicando justamente esta inteligencia, este conocimiento totalmente desordenado, transversado, que encarna a Judas y que con ello encarna todas las herejías posibles, ¿no? Que ha combatido de alguna manera el cristianismo. Judas las encarna como este dinamismo del pecado original que desenvuelve todo esto. 15 años después de que Lanza del Basto escribió este libro, ya en tiempos del Arca, de la fundación del Arca, Lanza comienza a hacer como pláticas sobre los evangelios. Algunas personas transcriben estas charlas y se publica el libro Comentario del Evangelio. Y ahí hay un momento donde Lanza comenta, repito ya con mayor profundidad, lo que es el propio Judas y también voy a leerles algunos fragmentos de este texto. Dice, todo el problema del mal, del bien, de la libertad, del juicio, de la salvación, todo ese problema insoluble por los métodos especulativos y filosóficos, vuelve a plantearse y se agita suscitando por la siniestra figura de Judas. Que Judas fuera un engranaje indispensable en el mecanismo de la redención también es falso. Él se ofreció espontáneamente y aceptó por ello una paga. La historia de Cristo es la nuestra, porque Él es nosotros y nosotros somos Él. Los doce apóstoles están en nosotros y Judas mismo está en nosotros. ¿Seré yo, Señor? Es la misma pregunta que cada uno de nosotros debe dirigirse a sí mismo. El más elevado es quien cae desde más alto. De hecho, Judas era el más curioso, brillante, inteligencia sutil y desenvuelto, el más libre y el que sabe suprimir todos los obstáculos. El que se da a sí mismo la apariencia del desapego, porque sabía jugar con la ley. El que hacía de la verdad un simple objeto de curiosidad y hacía de las casas santas un objeto placentero. Que incluso hacía de la cética una experiencia interesante. El que sabía dividirse en sí mismo, olvidarse de todo instante, rebotar y vivir una vida multiplicada, amando igualmente el pro y el contra. El que encontraba igual sabor en la verdad y la mentira, y a fuerza de mentir, olvidaba que mentía y se engañaba a sí mismo. El hombre contemporáneo de hoy, en suma, el que nada considera sagrado y todo lo toca y todo lo revuelve confusamente, el más próximo a nosotros, el que mejor conocemos, ustedes y yo. ¿Seré yo, señor? El ladrón e incluso el traidor, el que mete la mano en el plato, el que traiciona descaradamente en el beso y sale con el bocado en la boca. Aquí, lo que creo que hay que subrayar, entendiendo lo que ya hemos dicho, es esta invitación del propio Lanza, que él se da cuenta, ¿no? O sea, él, este libro es, en ese sentido autobiográfico, les decía, no porque cuente cosas suyas de sus viajes, como sí en la peregrinación de las fuentes, o otra de sus textos, sino porque el propio Lanza quiere renunciar a esa inteligencia filosófica, académica, pero que no es necesariamente una crítica de la universidad, que sí lo es, pero es mucho más complejo que eso. Es este saber moderno, y no solo moderno, es este saber que ha transgiversado el conocimiento para convertirlo en un mero disfrute en beneficio del individuo y del ego y de la civilización destructora de la vida, que él mismo, pues, estaba el propio Lanza ahí, pues, metido y que, pues, tiene su conversión y se va, o sea, y entonces esta novela es como justamente, pues, una manera de expresar su propia conversión, por un lado, y en segundo, pues, ya más hacia afuera, digamos, lo que la novela invita a quien lo lee, como dice también el propio Lanza, como acabo de leer en Comentario del Evangelio, es hacernos esa pregunta, ¿acaso seré yo, Señor? Y aparte a mí en lo personal se me hace bien potente porque es lo que aparece en los Evangelios, que dice que los apóstoles, cada uno preguntó, ¿seré yo, Señor? Y es esa pregunta la que nos invita a Lanza del Basto a que cada quien se haga, o le haga a Dios, que no es otra cosa, diría yo, pues, que una constante examinación para ver si no somos, si no estamos viviendo esa cuestión, porque en palabras del propio Jacques Maritain dice, me duele, estoy parafraseando, que justamente el cristianismo actual pueda básicamente reducirse a eso. A ver si lo leo. Dice Jacques Maritain, temo que en nuestra civilización cristiana de hoy haya una gran parte de ese amor. dice, amor de Judas, amor que no quiere salvación. Ahora que te destruyo, me perteneces un poco, dice Judas. En el horizonte aparece ya la higuera maldita como una cruz retorcida, donde terminará por colgarse si continúa rechazando al verdadero amor y la verdadera cruz. Se desilusiona a Judas y cree amar. Él está convencido de que está amando, él está convencido que es mejor que los demás, está convencido de que posee la verdad, pero se suma en la nada y acaba suicidándose, porque no, a diferencia de Pedro, y hay una escena en el libro muy potente de un encuentro posterior a la ejecución de Jesús, un encuentro entre Judas y Pedro, y la diferencia entre los dos que traicionaron a Jesús, un Pedro que se abre la salvación y a la cruz, y un Judas que continúa ensimismado después de haber traicionado, y que no puede, por lo tanto, tampoco apelar a esa salvación. Seré yo, Señor, por lo tanto, creo yo que es la invitación de este libro a hacernos preguntas, a ver qué tanto resonamos con este personaje, qué tanto nos descubrimos en nuestra cotidianidad, encarnando esta dinámica de Judas, ¿no? Que es, pues ya, si nos metemos más en lanzas, pues esta transversación del pecado original, etcétera, pero que puede ser algo quizás más genérico, más cotidiano, que es, pues esa traición, ¿no? Esa darle la espalda al Dios amor presuponiendo que le estoy respondiendo positivamente. Ese es el asunto, o sea, Judas no era quien no conocía la espiritualidad, que no conocía a Dios, ¿no? Según él. El problema es cuando realmente consideramos que estamos ahí y no lo estamos porque estamos en otra lógica, estamos totalmente ensimismadas, ensimismados. Ese es, creo yo, parte importantísima del mensaje de este libro que les invito pues a que lean directamente porque claro está que es mucho más hondo y profundo de lo que está breve, aunque ya extensa interpretación que no solo es mía, sino que estoy dialogando con Sicilia, con Lanza, con Maritime, pues les pongo aquí en este video. Muchas gracias, espero que estén bien, nos vemos en la próxima, saludos y bendiciones, mi nombre es Ilias González, ojalá les haya gustado este video, les invito a que dejen comentarios, a que compartan el link y que pues también se suscriban a nuestra página de YouTube para que puedan también seguir viendo los materiales que vamos compartiendo. Hasta la próxima y muchas gracias.